Si queremos cambiar de tema para cambiar un poco el tono y que descubran algo, intentamos hacerlo siempre en el programa. Cosas que a lo mejor antes no lo han visto o antes no estaban de moda o ahora de repente sorpresivamente están saliendo a la palestra. ¿Qué es lo que está saliendo a la palestra? Un nuevo boom. ¿Qué boom? El de los trabajadores que acusan falsamente a su superior de moving, de que los está agobiando, de que los está maltratando, de que los está... ¿Y qué ha pasado con todo esto? Que dicen los expertos, ahora vamos a hablar con uno de ellos, que se ha convertido en un auténtico boom, pero que ya uno no lo puede hacer ni mucho menos gratuitamente sin que la justicia no actúe. Hay un juzgado de Sevilla que ha condenado a un trabajador porque entiende que de forma fraudulenta ha acusado a su superior de haberle hecho ese moving. ¿Quién nos va a decir qué está pasando en el mercado con todo esto? Es Blanca Liñán. Ya está preparada, ella es abogada, laboralista. Muy buenos días, Blanca, de Cegamagán. Buenos días a todos. Exactamente, Blanca. ¿Cómo es esta historia que tiene que ver aquí, precisamente con nuestra tierra, ha pasado en un juzgado de Sevilla, de lo que yo acabo de contar? Vamos a contar un poquito con más detalle, tú que conoces bien, ¿qué ha sucedido en este caso? Bueno, este caso es uno de tantos que viven las empresas, las demandas por acoso laboral o incluso sexual, en muchas ocasiones nos estamos encontrando que se utilizan con una finalidad un poco torticera principalmente o para blindarse frente a esos trabajadores que prevén que puedan ser despedidos o incluso para forzar una salida negociada de su compañía. Es verdad que esto lo estamos viendo desde hace unos años y en los juzgados de lo social cada vez más los jueces son muy pulcros en analizar realmente que haya una conducta de acoso. Y esta sentencia de primera instancia de Sevilla va un punto más allá. ¿Qué viene a decirnos en este caso? Y esto es un conflicto entre particulares. El trabajador que acusa es otro trabajador de que le está acosando. Lo que dice el juzgado de primera instancia es, oye, aquí sí se produce una lesión al honor por dos circunstancias. La primera, sobre todo porque este trabajador en el caso que no ocupa manda un burofax o una comunicación genérica que permite conocer de esas eventuales conductas de acoso a gente de la compañía que no tendría por qué conocerla. Porque pasa desde la recepción a una asesoría jurídica a distintas manos que no tendría por qué conocer el contenido. ¿Por qué? Porque la compañía tenía un protocolo y un proceso claro que se tenía que seguir. Entonces se ve una conducta de querer hacer daño o generar un perjuicio al honor a ese otro trabajador denunciado. Entonces Blanca, lo primero, para que nos quede claro que le han condenado, es por la manera en la que expone esa queja cuando uno quiera denunciar, no lo puede hacer alegremente ni por cualquier vía. Él envía una nota anónima que finalmente pasa por toda la empresa y otras personas que son de otros departamentos ven de qué se le está acusando, dice ahora la justicia, falsamente a este señor. Por lo tanto, si hay un aviso a navegantes, si hay en las empresas protocolos y vías establecidas oficiales para establecer este tipo de denuncias, hay que acogerse a ellas porque lo primero que dice el juez es que usted no puede alegremente divulgar por toda la empresa lo que quiere. Por lo tanto, lo primero mal hecho es cómo me manifiesto. Y lo segundo que todavía no sabemos es qué decía en esa nota, de qué acusaba a su superior, Blanca. Aquí, en esta sentencia, no se basa tanto en el contenido de la nota, pero sí se remite al procedimiento laboral que tuvo la empresa. Dice que como no se acreditaron esas alegaciones tan genéricas que tenía la nota, se decía, oye, va contra mí porque soy discapacitado, oye, me va a generar un perjuicio a la salud, oye, se me está intentando aislar. Sin concretar conductas o hechos, entienden en el procedimiento laboral previo que carecía de prueba o de contenido y que carecía de fundamento y por lo tanto era falsa. Con lo cual, la conducta y el ánimo de que el contenido de la denuncia se supiese por más gente de la que debiera, es decir, ojo, no has seguido el procedimiento que debes, y el contenido de la denuncia es vaga y en su momento no hiciste el ejercicio de probar tales conductas, nos llevan a poner dos derechos comparados y frente al derecho a la libertad de expresión, que es lo que analizan aquí exactamente, incluso a la legítima defensa, en este caso prima el derecho al orden del trabajador. Pues muchísimas gracias Blanca por aclararnos todo esto, porque además nos llamaba la atención que los expertos aseguran que es una práctica que se está extendiendo o que al menos ahora, de forma mucho más masiva, están llegando a los juzgados esas denuncias que interponen los superiores, en este caso, o los directores de recursos humanos, para intentar defenderse de lo que consideran un ataque al honor. Gracias por explicarnos todo esto Blanca, porque decía, lo que denunciaba este señor es que constantemente se hacía referencia a que era discapacitado y que por eso no podía hacer nada, pero que las denuncias cuando atentan contra el honor, uno, hay que concretarlas, por otro lado, y lo que ella apuntaba, que ante un despido se está aderezando últimamente la queja contra el despido, metiendo el acoso que va a estar de moda. Claro, es que hay derechos de posición preferente, ¿no? El derecho al honor es un... cuando hay colisión de derechos hay algunos que priman, yo no sé cómo se le ha ocurrido hacer esto, quiero decirte que uno puede... claro, tú no puedes mandar por escrito a todos los compañeros de la empresa a lo que tú consideras que es el jefe, que a lo mejor hasta puedes tener hasta razón, ¿no? Como... no sabe... a lo mejor, fíjate, hasta lo trataba con... no lo... fíjate, no lo pongo en duda, trataba con... le trataba con desprecio o le interpretaba que lo trataba con desprecio porque tenía una discapacidad o lo que fuera o fuese, pero evidentemente eso no se puede hacer y tiene unos... unos cauces. Me parece muy lamentable, yo creo que aparte también habrá personas que tienen la piel muy fina, yo creo que todos hemos tenido jefes que nos han gustado más, menos, algunos yo les... yo a mí para que me manden tengo que reconocerle la autoridad moral al jefe, lo reconozco, si no prefiero irme a otro lado, porque si no le reconozco, esa valía para ser... ese problema lo tengo, ¿eh? Pero... y... y en fin, pero que de ahí a... y a lo mejor pues... pero eres un asalariado, un empleado, un subordinado y tendrás que hacer, te guste más o te guste menos, no hay que confundir, no hay que confundir con el moving, ¿no? Lo digo porque todos trabajamos, las personas somos muy diversas y a veces uno escucha y... y dices, hombre, vamos a ver, no es que me toca, me pone a mí siempre las horas de no sé qué, me pone los feste... en nuestra profesión, que también, ¿no? la profesión periodística es dura, ¿no? a veces uno escucha cosas que dice, hombre, de moving, no sé, es que la profesión tiene esto... sin saber nada de lo que ha pasado, pero si muchas veces comentamos también, a lo mejor pueda tener un punto generacional, hay algunos de determinada edad, yo lo digo... no lo quería decir, efectivamente... a lo mejor tenemos un caso, a lo mejor mal hecho, ¿eh? mal hecho, de todos los años, pero a lo mejor en las generaciones venideras hemos cuidado tanto, nos cuidamos tanto, que al final cuando uno se enfrenta al mercado laboral, la realidad desde luego es otra, pero por supuesto siempre, siempre, siempre respetando los derechos de los trabajadores, por supuesto, pero vamos, cuando uno empieza probablemente hay que esforzarse más de la cuenta y ahora alguien...